¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Subnautica. Bueno, en esta ocasión lo que hacemos básicamente es visitar estructuras aliens, es decir, unos sitios donde tienes información sobre lo que ha ido pasando en el planeta, la vida alien que lo ha habitado, etc. Aparte de esto, al principio hacemos algunos módulos extra para el Cyclops y para el Pronshut, que, bueno, pues que no hice y prefería tenerlos lo más equipados posible. Y como veréis en el vídeo, vamos a la zona volcánica, pero un vistazo, echamos un pequeño vistazo, porque no podemos entrar ahí todavía. Así que nada, aquí os dejo el episodio nuevo de Subnautica, y solo puedo deciros que espero que os guste y que en la descripción, como siempre, os dejaré mi canal de Twitch por si os queréis pasar por ahí. Nada más que deciros, espero que os mole, y aquí os dejo con este nuevo episodio de Subnautica, gente. Vale, pues aquí estamos, novedades, bueno, alguna que otra hay. Magnetita, pues igual, esto sigue igual, el diamante sigue igual, prácticamente todo sigue igual. Cuarzo, creo que, mira, pillé un montón de rubí, porque necesitaba mucho rubí y lo pillé fuera de cámara. Esto por un lado, a ver qué más, plomo creo que está igual. Mira, níquel, níquel hemos conseguido también bastante. Bastante, a ver, bastante, podría ser más, pero está bien para lo que quiero hacer. Oro y plata, hemos llenado esto al máximo posible. Y cobre no tengo tanto, pero ahora mismo no me hace mucha falta, la verdad. A ver en equipo que teníamos. Mira, para empezar voy a coger esto, no se me vaya a olvidar que las voy a necesitar. Y voy a hacer, ¿qué más voy a hacer? A ver, un segundo, que compruebe aquí. Mira, aquí tenemos azufre cristalino, que también he conseguido bastante. Tenemos polianilina y demás, vale. Esto de momento más o menos igual. Y bueno, algo de titanio también, porque nos iba a hacer falta sí o sí. Bueno, aquí tengo algo de oro que no me cabe en otro lado. Y de momento lo he dejado ahí, botiquines, baterías, etc. Vamos a ver. A ver, módulos del PRON. Lo primero, este, necesito... Este se lo hice, creo. Sí, se lo hice, se lo hice, vale. Nada, 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 nada. A ver, esto, mejora del jet. Necesito dos de níquel, tres de azufre, cinco de titanio y uno de níquel. Pues venga. Mejora del jet del traje PRON. Esto es importante. Así que, a darle. Vale, ahí tenemos una mejora. De los brazos, de momento, no quiero. Porque tengo los dos que más voy a usar. O sea, que por ese lado... Vale. Voy a mirar un segundo, a ver qué le puse al PRON. Qué mejoras le puse. Que no me acuerdo bien. A ver. Vale, tengo la del MK1. Que esta la convertiremos en el MK2 en breve. Voy a hacerle también la de escudo. Esta se la voy a poner ya. Equipar. Ahí está. Vamos a ver la del escudo, lo que nos pedía. Vale, a ver, escudo. Tres de titanio, uno de litio y cuatro diamantes. Perfecto, ahora mismo se la hago. Qué más, qué más. A ver. Recarga. Esto está bien porque en el final del juego hay bastantes zonas cálidas. Pero cianita no tengo. Con lo cual esto de momento, como si no lo hubiese visto. Y yo creo que esa es la que vamos a hacer de momento. A ver. Aquí podría hacer la mejora MK2. Pero necesito cianita también. Ahí está el problema. Que no tengo cianita. Pero bueno, ya encontraremos cianita. A ver. Módulo MK2 para el Cyclops. Esto sí lo puedo hacer. Y el MK3 de momento no. Vale, pues lo haremos también. Mejora de defensa. Refuerzo del casco. Vale, ahí está. Ahora se lo ponemos. Qué más, qué más. Que no se me vaya la fresa. Voy a coger bastantes rubis. Que están aquí. Voy a coger unos cuantos. Así por ejemplo. Voy a coger todo el níquel. Vamos a coger níquel. Ahí está. Vamos a ponerle esto al Prone. Lo primero. Mi querido Prone que está aquí. A ver. Acceder a mejoras. Y le vamos a poner el refuerzo. Ahí está. Ahora es un poquito más duro. Vale. Ahora vamos a ir al Cyclops un segundo. Bueno, esto también. Esto lo he hecho. He dejado aquí una taquilla. Por si hay que guardar cosas, cargadores y demás. Vale. Vamos a ver qué le podíamos hacer al Cyclops. El MK1 creo que lo tengo. O no. A ver. Un segundo. Tengo puesto el qué. Ah, la eficiencia del motor. Vale. Ese no lo tengo que hacer. El MK1 sí. Vale. Pues ahora iremos a por Plastiacero. Vamos a hacer el de defensa también. La mejora del sonar. El sistema antiincendios. Que justo tengo dos de azufre cristalino. Y el tubo lanzarreclamos. Por si acaso. Que no cuesta nada hacerlo. Vale. Tenemos que coger un lingote de Plastiacero por un lado. Aquí de cableado avanzado. Vale. Voy a ver si me hago esto de momento. Vale. Vamos a ver. El módulo MK1. Que me lo voy a llevar para ver si me deja hacer otras cosas. Aquí de cableado avanzado lo voy a hacer aquí. Hacer este. Por un lado. Y para el avanzado necesito un chip de ordenador. Vale. Alambre de cobre. Por otro lado. El chip de ordenador me faltan dos muestras de placa de coral. Sabía yo que algo se me iba a olvidar. Y aquí que me ofrecen nuevo. Ah, un pescadito nuevo. Que eso no lo he enseñado. Voy a enseñarlo. Vamos por aquí a la piscinica. Esta, al acuario. Y tenemos. ¿Dónde está? Mira. Ese que parece un esqueletillo. Este que está por aquí. ¿Y cuál es el otro? El garrie. Había metido el pez garrie. Va a tener todos los peces básicamente. Bueno. Y el tiburón arenero que ya creció. Así que nada. ¿Puedo hacer ya esto? Sí. Pues venga. A hacerlo. Ahí está. Muy bien. Vale. Puedo hacer ya el generador del escudo. Pues venga. Hacemos el escudo. Hacemos el sonar. Y hacemos el sistema anti-incendios. Todo esto cojonudo. Y ahora necesitaría otros tres de titanio. Vale. Ahora voy a por ellos. Voy a ir poniéndole estas cositas. Vamos a ponerle el MK2. 1300 metros. Muy bien. El escudo. El sonar. Y el sistema anti-incendios. Creo que aquí en la taquilla guardé algo de titanio. Creo. No me hagáis mucho caso. No. Vale. Pues vamos a por tres de titanio en un segundo. Y hacemos el sistema de reclamo de criaturas. A ver. Reclamos. Ah. El kit de cableado. Coño. Si no hago el kit de cableado. Poca mierda voy a hacer. Venga. Hacemos un par. Ahí está. Y ahora hacemos unos reclamos de criaturas. Venga. Vale. Y otros tres. Perfecto. Voy a hacer. A ver. ¿Dónde es el rifle de éstasis? Este. Necesito un chip de ordenador. Y uno más de magnetita. Vale. Y ahora vamos a hacer. Hemos dicho el rifle de éstasis. Que está aquí. Este. Vale. Ahí va. He gastado una batería entera. Pero bueno. Da igual. No hay problema. No hay mayor problema. ¿Qué más tenemos por aquí que me pueda interesar? El poste de luz lo podría hacer. Pero es que ahora de momento. Vale. Nadadera. Esto ya lo haremos. De aquí nada más. De aquí. Joder. Fíjate si hay cosas. Craig McGill se estrelló en los pantanos ácidos de Boreal 9. Combatió contra cazadores furtivos. De arácnidos. Capturó un Starval domado. Si él puede hacer todo eso. Tú puedes sobrevivir un día más. Y varios. Y varios. Chata. ¿Tú qué te crees? Sí. Pues venga. Házmelo. Y se lo ponemos. Vale. Mejor haz el Cyclops. Y simplemente me falta el MK3. Que no lo puedo hacer básicamente porque no tengo cianita. Ahí está. Sí. El MK3 es el único que me falta. Mira. Lo tengo protegidísimo. Y ahora. Llegamos aquí. Y metemos unos tubos de estos. Vaya hombre. Ya podían haber puesto para seis. Coño. Bueno. No pasa nada. Vamos a dejarlo aquí en la taquilla. Aquí. Vamos a dejarlo aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Que piense. Que piense. A ver. Un segundo. A ver. Mesa de modificación. Me faltaba algo por aquí. Esto quería hacer. Esta mejora. Un chip de ordenador. Venga. Ahora lo hacemos. Vamos a ponernos aquí. Y hacemos el cañón de repulsión. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues nada. Vamos a guardar. Por si acaso también. Pillamos el Simoth. Y nos vamos para la isla 1. Vamos a la isla 1. Venga. Al lío. Allá. Vamos a entrar donde los aliens. A ver. Pero ¿dónde está el cañón? Coño. Ay. Los análisis indican que esta estructura está formada por una alineación de metal integridad sin precedentes. Sin coincidencias en la base de datos. Realizando análisis estructural. ¿Dónde coño está la... ¿Dónde coño está el cañón este alienígena? ¿Pero en esta isla? Au. Voy a irme por el otro lado. A ver. Voy a rodearla por aquí. A ver. La nave debería aparecer directamente. La nave no. El cañón este. El arma alienígena. No sé, macho. No sale la movida esta de los aliens. Coño, eh. Yo solo digo eso. Espérate que me aparece en la cara. Fuck. Fuck. Corre, corre. Sal, sal. Sal de aquí. Sal. Que va a aparecer ahí. Esto es lo que no me gusta del subnáutica de consola. Esto es lo que no me gusta del subnáutica de consola. Tú fíjate. Tú fíjate. Ah, que sigo aquí. Ah, no. No, 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 no. No me dejes atascado, por favor. No. Sal. Sal, por favor. Sal, hombre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, macho. Es que no me lo puedo creer, de verdad, eh. No me parece normal. No, no. Que se ha bugueado bien. Pero bien bugueado. Tú fíjate. Por aquí no debería estar con el Seamoth. No. Bugueadísimo. No. Bugueadísimo. Tú fíjate. Estoy andando por aquí dentro con el Seamoth. Cuando deberías ir andando. Esto no es normal, eh. No me parece normal las movidas de las bugueadas estas que le dan. Que sí, hija. Que sí. Que es lo que quiero. Pero lo que no quiero es que se me buguee el juego. Eso es lo que no quiero. No voy a poder salir, ¿verdad? Voy a tener que cargar la partida. Que sí. Es impresionante esto. Es impresionante. Fíjate. Y explotó. Menos mal que lo he guardado. Bueno. Pues no pasa nada. Nueva isla. No, no, no. Es esta, tío. Lo que pasa es que ya sabía yo que algo extraño pasaba. Que con estas estructuras. Te cueste. O sea, le cueste cargarlas. Y te pasen estos problemas. Me parece. Me parece impresionante. De verdad, ¿eh? No sé, macho. Yo no sé por qué no le meten una actualización a esto. F. F por mis imos y por mi partida. Bueno, por la partida no. Porque menos mal que lo he guardado, macho. Vale. Estamos aquí. Otra vez. Venga, vámonos. Que no se me buguee otra vez. Por Dios. Vámonos. A ver, isla 1 para allá. Venga, otra vez para allá. Mira, ahí está apareciendo. Ahí está apareciendo a su ritmo. Mira, tenemos aquí otra tablilla. La voy a coger. Ah, esta está rota. Esta la puedes escanear nada más. Vale. Y te da titanio. Anda que... Voy a escanear esto también. Ahí está. Y vamos a insertar una tablilla. Por cierto, tengo PDA sin leer. Antes de entrar las voy a leer. Vale. Se quita el campo de fuerza. Vamos a leer las PDA que tengo sin leer. Que si no... Datos geológicos. Límite del cráter. Esto no es... No es tal. Vale. Esto es de los límites del mapa. Datos alienígenas. Datos de análisis. Respiradero alienígena. Estos respiraderos están conectados... Bueno, esto también es de escáner. Respiradero de entrada está absorbiendo agua. Agua tibia y oxigenada que está siendo expulsada. La mayoría de las criaturas evitan el respiradero. Los mirones pueden ser vistos entrando y saliendo de la red de cañería sin preocuparse. Se requiere investigación adicional. Control del campo de fuerza. Este dispositivo no coincide con ninguna tecnología conocida y es probablemente de naturaleza alienígena. La potencia está siendo dirigida a través del terminal hacia el campo de fuerza cercano. La tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que haya encontrado antes la federación. Sin embargo, existe una gran probabilidad de que funcione como un sistema de bloqueo normal y solo requiera el tipo correcto de llave. El tratado. Definiciones. Transgobierno. Una autoridad independiente que tiene el control de facto de al menos un sistema solar y una puerta de fase. Ciudadano. Una persona que accede consciente o implícitamente a la autoridad de un transgobierno reconocido. El tratado. El contrato legal acordado por 37 transgobiernos diferentes y resumido aquí. La federación transistema. Policía militar encargada de hacer cumplir los términos del tratado independiente de los transgobiernos pero al mismo tiempo financiada. Puerta de fase transistema. Cualquier instalación permanente que permite el salto de naves espaciales entre sistemas solares. Principios de los transgobiernos. 1. Cada transgobierno debe tener el mismo derecho a la más básica de las libertades extensivas compatibles con una libertad similar para otros. A. Cada uno tiene el derecho de poseer puertas de fase e infraestructura planetaria. Cada uno tiene la obligación de compartir el acceso a puertas de fase con otros transgobiernos en igualdad de condiciones y sin coste. Cada uno tiene la obligación de financiar y compadecer ante la FTS. Cada transgobierno tiene el derecho de gobernarse a sí mismo sujeto a las restricciones citadas debajo. Ningún transgobierno podrá desarrollar armas y tecnología que violen el apéndice 91. Ningún transgobierno podrá abusar de su población. Vale. Supervivientes de la Aurora. De la Cápsula 6. ¿Qué estás haciendo? Pasajero, has estado fuera mucho tiempo. Pensaba que te habías ahogado. Iba a intentar a captar la atención de alguien. Esto no es una bengala de socorro. Deja de agitarla así. Prenderás el combustible. Explosión. ¡Pues qué bien! Entrada de voz de la Directora Tecnológica Yu de la Cápsula Salvavidas 2. DT. Han fallado los dispositivos de flotación. Sonido de inundación. Berkeley. Nos inundamos. Evacuemos. DT Yu. Espera. Puedo reconfigurar el sistema DO2 para que actúe como una bomba de sentina. Funciona. Golpe. ¿Las buenas noticias? Estamos vivos y hemos dejado de hundirnos. ¿Las malas? Nos quedaremos sin oxígeno en 30 minutos y estamos a 500 metros de profundidad. ¿Qué hacemos? Usamos el jugo que queda para enviar una señal de socorro y construir cualquier equipamiento que podamos. Entonces buscaremos un camino a la superficie. Vale. Proyecciones de rentabilidad. Dos opciones. A. Seguir trabajando en misiones de larga duración en los confines del espacio. B. Crear un negocio lucrativo, vendérselo a la Altera, vivir felizmente para siempre. Elijo la B. Ideas. Un robot que construye otro robot. Una depuradora de agua con energía ilimitada. Energía solar. Calor corporal. Los soles duran para siempre. Comprobar esto. Una puerta de fase que pueda ser construida por robot autorreparables en lugar de por unos progres y solitarios humanos en una misión de 18 meses. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? Un programa de RV que simula con precisión la vida real hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo sé que no lo han inventado ya que no estamos dentro de él ahora? Un arma que dispara otras armas más pequeñas. No veo objeciones en esta. Vale. Supervivientes de la de Gassi. A ver. Registro de Paul Torgal. El final salió de la nada un crack en la alienígena más grande que un Cyclops. Abrió un enorme agujero en el casco reforzado. Apenas alcancé mi respirador a tiempo. Se lo dije. Le dije que otros vendrían. La apertura me lanzó fuera del hábitat y ese monstruo se volvió contra mí. Justo cuando estaba al alcance de sus tentáculos, Maida apareció de la nada. Tenía un deslizador submarino en una mano y una pieza de metal afilada en la otra. Quería acabar con esa bestia o morir en el intento. La última vez que la vi le había clavado el metal en el cuello y se aferraba a él mientras el monstruo hacía lo que podía para liberarse de ella. Regresando hacia la oscuridad. Estoy seguro que ella cumplió su deseo, de una forma o de otra. Después creí que vi una luz en el fondo. Esperaba que quizás Vara había nadado hacia ella, así que la seguí. Ahora me pregunto si vi algo siquiera. Me quedo sin oxígeno. Ya no hay hábitat. No puedo ver el cielo. Seguramente algo ya ha captado el olor de mi sangre. Pinta chungo, ¿sí? Entrada de voz de la de Gassi. Corriendo a riesgos. Marguerite Maida ha abordado el hábitat. Paul, ¿por qué estás tan contenta, Maida? Ya verás, chico. Te he traído una cosa. Eso de fuera es un Leviatán. Lo he remolcado hasta casa sobre el submarino. ¿Mataste a esa cosa? Aún respira. Iba a acabar el trabajo, pero puedo quedarme aquí charlar si lo preferís, ¿no? Entonces sed útil y pasarme ese cuchillo reforzado. Se te ha ido la olla. ¿Has traído esa cosa aquí? ¿Y si no está tan comatoso como parece? ¿Y si vienen otros? Preferirías que le hubiese curiosidad y hubiese venido por voluntad propia o que le haya dejado hecho un desastre y lo arrastrase hasta aquí. Cuando salgamos de este planeta pienso arrastrarte por todos los tribunales de la maldita federación. Vale, entrada de bodela de gas y desastre. A ver, hasta aquí he llegado contigo arriesgando nuestras vidas. Oh, déjalo, jefe. El chico no puede acabar con esta enfermedad sin especímenes para su estudio. Yo solo los estoy trayendo a casa. Bar, díselo. Dile que tengo razón. Los dos estáis equivocados. Marguerite, no puedo ver cómo resisten a la bacteria si los matas a todos. A ver, no es que siempre accedan a venir con vida. Se refiere a que está siendo imprudente. Padre, la otra opción no es mejor si nos quedamos aquí y no salimos fuera. Tenemos que encontrar un término medio. No puedo comprometerme. No mientras ella esté en mi base. ¿Tu base? Me voy fuera. Bart Olga la ha dejado en el hábitat. Bart, vuelve. Dentro, es peligroso. Maldito sea, chico. Sé que puedes oírme. Sonidos de Leviatán. Jefe, jefe. Deja la radio y ponte el casco. ¿Qué? Agárrate. Sonidos del hábitat rompiéndose y agua entrando. Misión de búsqueda y rescate de Altera. Manifiesto de la tripulación de la Degasi. Marguerite Maida. Objetivo de búsqueda y rescate auxiliar. Marguerite Maida. Ocupación personal de seguridad. Estado desaparecida en el espacio cerca del planeta 4546B. Edad en el momento de la desaparición, 42. Mercenario independiente. Nacida en los estados mongoles. Experimentada en técnicas de combate nave a nave y cuerpo a cuerpo. Periodos de servicio con la Fuerza de Defensa Mongol y la Federación Transistema. Despedida con deshonores de la FTS hace 15 años por abandonar una misión. Detalles clasificados. El emisario Kasar informa que Maida fue contratada para acompañar a Paul Torgard a bordo de la Degasi en el espacio inexplorado y defender la nave en caso de asalto pirato a corporaciones rivales. Vale, ¿algo más? Bueno, esto ya son formas de vida alienígena y demás. Eso ya lo miraremos. Vamos para adentro a ver. Vale. A ver. Los análisis indican que esta estructura está formada por una alineación... Eso lo he dicho antes. Sin coincidencias en la base de datos, realizando análisis estructural. Vale. Nada por aquí, nada por allí. Muy bien. Tenemos montones de nada por aquí. A ver. No hay nada, macho. Vale, allí estoy viendo algo. Me ha puto escanear primero. A ver. Infectado. Pues muy bien. Es lo único que me dice. Lo de siempre. Esto no es nada. Tenemos aquí la movida esta, que la voy a coger. ¡Logro! Tecnologías antiguas. Encuentra la plataforma de ejecución. Pues muy bien. Terminal de datos. Descargar datos. Idioma desconocido. Intentando traducción. Terminal de datos alienígena. A ver. Descubierto dentro de la instalación alienígena, no fue posible traducir nada de información útil. Sin embargo, los análisis han mostrado algunos datos del propio dispositivo. Es probablemente un ordenador bastante sólido, a pesar de que no está claro cómo interactuar con él. Al acercarse, empiezan a producir ondas de radio de baja frecuencia que contienen patrones de datos complejos pero reconocibles. Es probable que la especie alienígena que diseñó esta tecnología evolucionase o seleccionase genéticamente aparatos sensoriales para escuchar y entender la información que es transmitida por el dispositivo y responderle. La energía mental necesaria para realizar este tipo de telepatía podría implicar que los diseñadores eran psicológicamente considerablemente más desarrollados que el humano común. Evaluación, se requieren más datos. Vale. Pues muy bien. Yo me alegro. Yo me alegro. A ver. Tu mejor posibilidad para interactuar con estas instalaciones es accediendo a la sala de control en la sección inferior. Muy bien. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Mira, cubo de iones. Dámelo. Muy bien. Ahí está. Esto está muy bien. Necesito más. Necesito bastantes más. Va a hacer baterías chetadas. Vale. Vamos por aquí, a ver. El análisis de los patrones de los muros no puede determinar si su función es estética o funcional. Se requieren más datos. Joder, con los datos estás pesada, ¿eh? Déjame en paz un rato, tía. Que eres muy plasta. A ver. Tenemos ahí otra terminal. Por aquí no hay nada. Vale. Cubo de iones. Lo voy a escanear antes de que sea demasiado tarde. Vale. Ahí está. Lo pillamos también. Y tenemos otra terminal. Vamos a pillarla. A ver. Vamos a ver. Idioma desconocido. Intentando traducción. Esquemas de plataforma de ejecución. Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo. Mapeando el patrón del espacio tridimensional es posible conseguir un entendimiento básico del funcionamiento interno de la instalación. Material de construcción. El material desconocido con el que está construida la instalación está identificado como una amalgama de metales ultra resistentes no reactivos sintetizada con materiales ajenos a este planeta. No parece que pueda ser dañado o destruido por ningún medio conocido. Energía. El esquema indica que el arma está alimentada por una planta de energía autosuficiente localizada en algún lugar del planeta. No figura su localización. Pero hay pruebas de que los diseñadores intentaron usar la energía térmica natural del planeta. Diseño. La instalación consiste en una sección superior de ingeniería donde este esquema fue encontrado. Y una sala de control a la que se accede por un ascensor de seguridad sellado o por una piscina lunar submarina. Control. La sala de control en la sección inferior alberga la única forma conocida para interactuar con la instalación. Sin embargo, el esquema no detalla los procedimientos de operación o las medidas de seguridad instaladas. Vale. Pues nada. Muy bien. Muy bien todo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nada por aquí, nada por allá. Vale. Y aquí tenemos el ascensor este extraño. Vamos a cogerlo que nos manda para abajo. Eso es. Pues venga. Tiene que estar flipando este hombre. Vale. Estamos aquí en la parte de abajo. Y aquí tenemos esto para insertar una tablilla. Pero qué tontería. Tenemos la piscina lunar esta. Que podía haber metido aquí el Seamoth. Pero bueno, ¿qué más dará? ¿Qué más dará? Porque luego puedo salir por aquí también. O sea que... Vamos a ver. Tenemos aquí una sala grandota. Por aquí no parece que haya nada. Por aquí... ¿No habrá algún cubo? No. Vale. Por aquí abajo habrá algún cubo. ¿Esto qué es? Vamos a escanear. Rifle alienígena. Hmm. Venga. Escaneado. A ver. Con una gran similitud a la forma de las armas humanas. Este dispositivo debió ser diseñado para un usuario humanoide. Si los alienígenas que construyeron esta estructura eran humanoides o lo usaban, es incierto. Lo que está claro es que consideraba necesario defender esta instalación por precaución. No se aprecia una forma evidente de extraer el rifle del contenedor. Pues no. Ahí se va a quedar, me parece a mí. Ahí se va a quedar. Tenemos aquí otra sala. Y aquí para arriba. Y allí estoy viendo otro cubo de iones. Que ahora lo cogeré. Aquí que tenemos... Un teletransportador. Arco alienígena. Vamos a escanearlo. Que total. No perdemos nada. Eh... Lo que no se puede activar desde aquí. Esto será... Estará por ahí perdido en alguna parte del planeta. Sí. Bueno. Pues nada. Vamos a pillar el cubico este de iones. Dámelo. Todos los que se puedan. Buenos son. Vale. Nada más por aquí. Vámonos para arriba. A ver. Tenemos más subidas. Aquí no hay nada más. Vale. Aquí hay una tablilla morada. La voy a coger. Por si acaso. Dámela. Vale. Y tenemos más subida por aquí. Pues venga. Vamos para arriba. Y aquí tenemos. Por aquí nada. Por aquí nada. Mira. Otra movida. Dispositivo alienígena. A ver. Qué mal rollo da. Dispositivo del juicio final. Los análisis indican que este dispositivo contiene el potencial energético para destruir todo el planeta junto con la mayoría del sistema solar. Afortunadamente se ha averiado. Hostia. Flipas. Imagínate. Pillar eso. A ver. Tenemos. Para allá no hay nada. Y para acá tenemos otra puerta de estas. Los sensores indican que la sala de control de la instalación está tras esa puerta. Tras esta puerta. Pues venga. Vamos a meterle la tablilla. Sale Marguerite en el pelusero. Eso me han dicho. Que sea verdad o no. No tengo ni idea, tío. Estaría bien verla. Estaría muy bien, la verdad. A ver. Por aquí no hay nada. Por ahí tampoco. Por aquí me asomo por si acaso. Acaso. Vale. Tenemos allí una movida. Y por aquí que hay. Por aquí no parece que haya nada. Voy a recorrérmelo esto así un poco. Por si hubiese algún cubito de iones. Que no lo parece, la verdad. Y volvemos para atrás otra vez. Venga. Vamos a ver. Y en este lado tampoco me imagino que habrá nada. No. Vale. Pues nada. Vamos por aquí. A ver. Vamos a acercarnos a esto. Interactuar. Ah, ya sé lo que es esto. Vale. Pinchazo. Pinchazo. El panel de control está transmitiendo un mensaje. La traducción dice. Los sujetos infectados no podrán desactivar el arma. Este planeta está en cuarentena. Ya, ya. Ya lo sé. Núcleo de energía. Vamos a escanearlo también. Por si acaso. Ahí está. Escaneadísimo. Traducido. Traducido. Transmisión de fondo. Descargando sumario en la base de datos. Ubicación de instalaciones alienígenas. Interceptados datos de fondo sobre instalaciones alienígenas más alejadas. En algún lugar del planeta. Centro de investigación de enfermedades. Profundidad. 800 metros. Lugar. Sistema de cuevas con un amplio de gestos de restos fósiles. Suroeste de la plataforma de ejecución de la cuarentena. Función. Estudio de especímenes vivos. Objetivo. Sintetizar el antídoto para la bacteria altamente infecciosa denominada CARA. Planta térmica. Profundidad. 1200 metros. Lugar. Dentro de una enorme formación natural de roca. En una zona de actividad volcánica intensa. Función. Generar energía para todas las instalaciones locales. Santuario. Datos dañados. Santuario B. Datos dañados. Laboratorio periférico. Datos dañados. Instalaciones de contención primaria. Datos dañados. En caso de una fuga. Los procedimientos de seguridad de cuarentena serán automáticamente aplicados con efecto inmediato. Inmediato. Será. La plataforma de ejecución de la cuarentena atacará a todas las naves que entren o abandonen el planeta. Para prevenir la propagación de la infección a otros mundos. Tócate los huevos. Porque si Marguerite está en el Biluseros significa que sigue viva aquí. Claro, es que ahí está la cosa. Pero aquí en este juego nunca te la llegas a cruzar. Es muy extraño todo, macho. A ver. Vale, pues nos vamos a ir de aquí. Porque aquí ya parece que no hay nada más. Voy a irme al meteorito. Que ahí había otra entrada alienígena. Voy a ver dónde lleva. Vamos a ver dónde lleva eso. Antes de nada. Vale. Vamos por aquí. Hacemos aquí. ¡Ay, no! Hostión. No pasa nada. Tampoco me he hecho mucho daño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Me voy a salir por aquí mismo. ¡Qué maldad! Venga. Vamos a pillar esto y nos vamos nadando de aquí. A por Misimoth. Y voy a ir a donde el meteorito, como digo. Misimoth está allí. Venga. Venga. Vamos a ver. ¿Dónde está el meteorito? ¿Dónde está el meteorito? Para allá. Voy a guardar aquí un segundo. Y nos vamos directamente para allá. Voy a entrar allí, sí o sí. Aunque cuidado que aquella zona está llena de Reapers. Es lo que me preocupa. Me voy a pegar aquí. Así como escondidito. Aquí. Quieto ahí. Y ahora vamos para acá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Mucho pasillo veo yo por aquí, eh. No me quisiera perder ni ahogarme. ¡Eh! Cuidado. ¿Esto qué hace? Sube, baja. ¿Qué es esto, tío? Si no hay nada. ¿What? O como siempre le está costando cargar. Que también puede ser, eh. No lo descartemos. ¡Eh! ¡Ah! ¡No! No me puede estar pasando esto. No me puede estar pasando esto. ¿What? No voy a poder salir de aquí. Voy a tener que volver a cargar. Voy a tener que volver a cargar. Muy a mi pesar. Descarga de datos. Historia biológica alienígena. Voy a dejarlo así abierto un segundo. Y a ver si puedo... No, no voy a poder salir de aquí. Es que no puedo. Es imposible. Increíble, de verdad, eh. Increíble. Impresionante. Imputo presionante. Te lo juro. Ay, de verdad, eh. Ay, de verdad. Venga. Pues nada. Otro paseíto. Venga. Aquí está la movida esta. Mírala dónde está. Joder. Venga. Insertamos la tablilla. Y vamos para adentro. Joder. Qué fuerte. Vamos para adentro. Vamos a coger cubo de iones. Uno. Píllalo. Dos. Píllalo también. Tres. Y cuatro. Así me llevo todos los que pueda. Y vamos a coger esto. Lo voy a dejar aquí abierto. Así. Historia biológica alienígena. Y ahora afuera lo leo. A ver. Un segundo. Métete aquí. Así. Para que no me moleste. Y vamos a leer esto. Esta terminal contiene un mapa completo de la historia biológica de un miembro de la especie alienígena. El set de datos es muy complejo, pero algunos hechos básicos se pueden reconstruir. Creció de una semilla a 1.708 años terrestres. Separado prematuramente de sus crías para entrenamiento especial. Iniciado en el templo de la investigación como el más joven iniciado. Edad 96. Joder. Descargó un conjunto de datos dañados y se almacenó durante tres años para la refactorización. Reubicado en el cúmulo exterior de las galaxias para apoyar los esfuerzos de investigación de enfermedades. Reubicado en 4546B para investigación de enfermedades de alta prioridad. Bacteria cara contraída. Almacenado en santuario 3. Forma corporal desechada de forma segura. Pues muy bien. Me alegro, hombre. ¿Qué quieres que te diga? Vámonos para... Para, para, para... Para el block kill. Que si no me equivoco es donde tengo la entrada a la zona verde. Sí, vámonos para allá. Venga. Vale. Vamos a ver. Hay que estar al loro, eh. Hay que buscar la movida esta alienígena. Vale, por aquí, por aquí creo que estaba la entrada alienígena. Si no me equivoco. ¿Qué está? Por aquí el fantasma leviatán este. ¿Esto se puede escanear? ¿El pedazo de cabeza este? Vamos a hacer la prueba. A ver si lo puedo escanear. Sí. Restos esqueléticos. Formas de vida alienígena. Fósil gigantesco. Te lo pone tal cual, gigantesco. A ver. Eh. Restos alienígenas. Por aquí, por aquí. Mira. Qué esqueleto, macho. Espérate. Espérate, espérate. Voy a ver si lo puedo escanear. Las mantitas estas son majas. Con lo cual... Restos óseos de leviatán. Hostia. Esto es un sidragón. Sí. Esto es un pedazo de sidragón. De dragón marino. Míralo. Vale. Venga, carga. Cuando tú quieras, eh. Un sidragón. Sí, sí. Esta estructura alienígena parece haber colapsado contra el fondo marino. Ahí. Muy bien. Cárgala. Sí, parece que ha colapsado. Sí. Se ha pegado un buen ostión. Y la entrada a esto, ¿por dónde estaba? Que no me acuerdo. No me acuerdo dónde estaba la entrada a esta movida. O no tenía entrada. Yo creo que sí. Debería tenerla. Detectando una transmisión alienígena. El análisis lingüístico cita. Precaución, materiales y formas de vida. Peligrosos contenidos en el interior. No creo que sea para tanto. ¿Qué quieres que te diga? Aquí, aquí está la entrada. ¿No? Oh, qué coño. Espérate. Voy a entrar así. Qué miedo me da esto. Materiales peligrosos y no sé qué peligroso en el interior. Bueno, yo lo que exageras. Los muros internos de esta sección están sustancialmente reforzados. Indicando que los diseñadores pretendían mantener algo fuera o contenerlo dentro. Cualquiera que fuera su intención, fracasó. Logro. Sigue el río perdido. Encuentra el centro de investigación de enfermedades. Cojonudo. ¿Por qué se colapsó? Eso ya ni idea. Ha dicho que fracasó. Sin más. Vamos a pillar esta terminal de datos de investigación de especímenes. Voy a dejarlo así abierto. Y cierro. Y vámonos por aquí. A ver. Tenemos cubito de iones. Cojonudo. Ahí está. ¿Algo más? Tenemos aquí una especie de pecera más vacía que... Que yo que sé. Más vacía que la hostia. A ver. Más zona por aquí. Mira, tenemos ahí un huevo. Que este es de Sien Peror, me parece. Huevo. Vamos a escanearlo. Joder, ya me lo podíais dar. Huevo de dragón marino. Del... Sí. Especies de rayas. Venga. Las escaneamos también. Especies de rayas de 45, 46B. Caja torácica. Venga. Escaneamos también. Todo lo que haya por aquí. Vamos a pillar esto porque si no, no voy a ver un cagarro. Y mal asunto. Vale. La caja torácica. Nada más por aquí. No. No tiene pinta, ¿no? Vale. Tenemos... ¿Qué tenemos? Mira, otro cubito de iones. Dámelo. Tenemos aquí otra terminal de datos. Que no la voy a abrir porque tengo la otra abierta de momento. Tenemos ahí un pedazo de pez. Que tiene formas alrededor de vida. Porque sí. Restos esqueléticos. Venga. Vamos a escanearlo. Escaneo uno de estos ya que están aquí encerrados. ¿Están tranquilos? Bueno, tan tranquilos. Espérate. No me vaya a dar un bocado. Merodeador de río. A ver, a ver. Cuidado, eh. Solo te estoy escaneando. Tranquilidad. Tranquilidad que no te voy a hacer daño. Tú a mí sí. Ya me lo has hecho de hecho. Qué manera de hablar. Ya me lo has hecho de hecho. Sí, señor. A ver. Aquí abajo hay un esqueloide. Vamos a ver si lo puedo escanear también. No, esto no se puede escanear. Vale. Pues nada. Y aquí hay una rotura en la pared que no tiene nada. Vale, vale, vale. Vamos de aquí fuera. Vamos para acá. Es que hay muchas cosas aquí, eh. Demasiadas. Voy a respirar. Las pruebas biológicas residuales sugieren que formas de vida alienígena fueron traídos a este lugar y sujetas a un estudio intensivo. Uh-huh. Muy bien. Para acá. Vale. Y aquí tenemos varias cosas. Materia biológica. Partes de curvador. Vale. Eso luego lo leeremos. Esto es lo mismo. Más datos. Datos pertenecientes a la bacteria están siendo descargados. Precaución. Detectando fluctuaciones atípicas en las proteínas del plasma sanguíneo. Un autoanálisis es altamente recomendable. Vale. Pues luego lo haremos. Tranquila, eh. No te estreses. Ni te agobies ni nada. Esto no se puede escanear tampoco. Curvador. Venga. Vamos a escanearlo. Ahí está. Unidad curvadora. Ejecutora de la cuarentena. Vale. ¿Algo más? Por aquí. Por las zonas. ¿Esto qué es? Esto no es nada tampoco. Yo creo que no hay nada más aquí, ¿verdad? No parece. Eh. Sistema de transporte. What? Vale. Línea de producción. No tenemos nada más. No. No parece. Aquí hay un pescado. Esto está roto. Pero aquí no te lleva a ningún lado. Eh. Es lo malo de investigar, macho. Porque cuando estás debajo del agua, como te ahogas, yo por lo menos me pongo de los nervios y llega un punto que no sé dónde estoy mirando. Parece que no hay nada más. ¿Las pinzas estas? No. Vale. Pues nada más por aquí. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Lo que me gustaría es intentar asomarme a la zona volcánica. Y conseguir lo que digo. Eh. Un cubito. Dámelo. Nunca están de más. Vale. Venga. Vamos aquí. Welcome a Borg. Captain y demás. No debería tardar mucho en volver porque si no me va a morir de hambre. De sed no. Pero de hambre sí. Luego leo, leo, luego leeré eso cuando esté fuera. Creo que es por aquí para bajar. Míralo. Hostias. Qué cojones. El pedazo de árbol. Flipas. Hay mantarraya de estas por aquí. Tenemos zona para allá. Cuidado, 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 cuidado. Estoy bajando demasiado. A ver. Voy a escanear el árbol este que seguro que puedo. ¿No puedo? Qué raro. Ah, sí. Árbol gigante de la ensenada. Flipas. Árbol gigante de la ensenada tal. Vale. No habrá cianita por aquí. Y así no me tengo que meter tan pa'l fondo. Estaría muy, pero que muy bien. ¿Esto me hace daño? No, esto no me hace daño. Y mira. Níquel. Coño, cógelo. Níquel. Vale. Cianita, tío. Darme cianita. Hombre, ser buena gente, por favor. Por favor. No hay cianita, no. Aquí no hay. ¡Eh! Me acaba de llevar un mensaje. Tócate los huevos. Ahora iremos. Voy a meterme al simoz y voy a guardar. Por ahí está la bajada a la cianita. Ya, ya lo sé. El problema es que no sé si voy a poder bajar. Voy a guardar y voy a arriesgarme. Vamos, que se recargue esto. El oxígeno. Guardo aquí. Que aquí no tengo peligro de ningún tipo. Y en caso de que tal, para llegar a base me da con esa comida. O sea que no me preocupa. Voy a meterme para acá. Por aquí, a ver. Por allí, por esa cueva. Que creo que da a los volcanes ya. Me parece. No estoy cien por cien seguro, pero creo que sí. Creo que esto da entrada a los volcanes. Mira, mira cómo le sube la temperatura. ¡Hostias! Cuidado, cuidado. Cuidado. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé dónde coño estoy, pero es que no quiere cargar. Esto está oscurísimo, macho. Flipas. Eso. Ah, vale. Ahora, ahora está cargando. Otro árbol. A ver, ¿lo puedo escanear? No, este no puedo. Este no puedo. Y por aquí no habrá cianita, ¿verdad? Eso tiene que ser sí o sí en la zona de los volcanes, creo yo. Creo yo que sí. Mira, 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 mira. Todo lo que baja esto. Voy a hacer así un poco. Yo qué sé. Por aquí, así. Mira, zona volcánica. Mírala dónde está. Cianita. Vamos a buscar la cianita. Yo qué sé, me la juego. Me da igual. Si total lo he guardado ahí, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Necesito encontrar como cinco o seis trozos de cianita. Como mínimo. Como mínimo. Fíjate la zona volcánica, chaval. Flipas. Ser buena gente. Darme cianita, por favor. Que aquí no me puedo meter con el simos, tío. Joder. Voy a tener que bajar. Me parece a mí a pie. Eh, este dámelo. Este no lo tengo. Magmarán. Es un boomerán de magma. Obvio. Voy a volver. Voy a iniciar la vuelta. Por lo menos para meterme en el simos, respirar y volver a echar un vistazo. Cuidado que me quemo. Me gustaría tanto llevarme la cianita ya que estoy aquí, macho. Pero no sé yo si va a ser posible. Mira las larvas estas. Estos bichos son más pesados también. Voy a entrar un momento y voy a mirar por aquella zona. A ver. ¿Eh? Ya, 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 ya. Veo, veo rojo. Pues trae. Para mi acuario. Vamos para abajo otra vez. Corre. Dame cianita por tus muertos. Mira donde hay cianita. Pero pura. Yo no quiero así. Yo quiero trocitos. Es lo que quiero. Pillar trocillos. Vuelvo, 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 vuelvo. Volvemos, volvemos. Ni de coña llego al simos. Pues creo que vamos a ir a base. Vamos a bajar para acá. Con el Cyclops y el Pronsuit. Y vamos a ver si podemos hacer algo. No llego, que no llego, que no llego. Que imposible. Que voy a cargar la partida ahora mismo. Nada, cargamos. Directamente. A ver. Tenemos que irnos para allá. Pues venga. Allá vamos. Mira quién está aquí. En la entrada. Para despedirse de mí. ¿Verdad? Que estás aquí para despedirte. Hombre, si me dejas en paz, pues estaría muy bien. Porque yo no me meto contigo, tío. No, yo te estoy respetando. Yo solo quiero cruzar. No quiero hacer nada más. Vale, ahí, ahí. Mantente ahí en la pared castigado. No quiero irnos para despedirte. Uy, qué mal rollo me ha dado. El sí, emperor. ¿Qué eres tú? Qué mal rollo me ha dado ver la silueta ahí. Digo, ¿qué coño es eso? No me acordaba ya de la visión. Hostia, chaval. Me ha puesto los pelos de pico de pardo, la verdad. Venga. Hola, ¿qué tal? Tengo un mensaje. Lo voy a escuchar también. A ver. Aquí el CG de Altera HQ. Aquí el CG de Altera. Esta podría ser nuestra única ventana de comunicaciones. No podemos enviar una nave de rescate hasta allí. Así que, Aurora, tendréis que encontraros con nosotros a medio camino. Bueno, hemos cargado unos planos en el ordenador de la nave, de fondo. Vamos a ir a por unos sándwiches. ¿Te apunta? Uh, sí, dame un segundo. Los datos de la caja negra indican que hay un terminal de alta seguridad en el camarote del capitán que sigue funcionando. BX se va en cinco minutos. Vale, dile a BX que cogeré el de siempre. ¿El de siempre? Sí, sabrá a qué me refiero. Y si no lo sabe, solo dile el de siempre, tío. Le digo el de siempre y estaba como que es el de siempre y he tenido que volver aquí. El código debería ser 2679. El de siempre. Es solo jamón y queso. Vale. ¿No podrías haber dicho simplemente jamón y queso? Jamón y queso. Vale. Muy bien. Me interesan mucho vuestras movidas, eh. Anda, que... Menuda emergencia. Se ponen aquí a mandar mensajes de emergencia y se ponen a hablar de un sándwich. La madre que los parió, macho. Vamos a guardar y nos vamos. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que hemos avanzado bastante. Hemos descubierto bastante entradas aliens. Que son cosas que si quieres enterarte de la metahistoria y aparte, pues, quieres desbloquear alguna receta o demás cositas, pues, toca visitarlas. No queda otra. En el próximo bajaremos a la zona volcánica con nuestro querido Pronshut para conseguir la maldita cianita que sin ella, pues, no podemos avanzar. Básicamente porque necesitamos el MK3 de... O sea, el MK2, perdón, del Pronshut. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darle un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!